Sin pensarlo rompió su guitarra, de repente ha perdido la calma Se marchó al diablo, exclamó, se marchó al diablo, exclamó Porque cree que se fue la esperanza, y que ahora nadie le acompaña En su idea, en su fe, en su labor, en su idea, en su fe, en su labor Marginado, maltratado, casi siempre y sin razón Marginado, maltratado, casi siempre y sin razón Todo el mundo le ha dado la espalda, sus ideas son bastante extrañas Nadie quiere prestarle atención, nadie quiere prestarle atención Corre, corre y nunca se cansa, solo la indiferencia lo alcanza Marcando en su rostro el horror, marcando en su rostro el horror Marginado, maltratado, casi siempre y sin razón Marginado, maltratado, casi siempre y sin razón Casi siempre y sin razón Marginado, malgrado, 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 malgrado Es valiente, a veces se agigantar Se resiste a perder la confianza Es valiente, a veces se agigantar En su idea, en su fe, en su labor En su idea, en su fe, en su labor Marginado, maltratado, maltratado, casi siempre y sin razón Marginado, maltratado, casi siempre y sin razón Marginado, maltratado, casi siempre y sin razón Marginado, maltratado, casi siempre y sin razón Gracias por ver el video Gracias por ver el video